Blueberry, miren, y en esas canastitas las van echando y allí la máquina las va sacando. Miren cómo cortan las Blueberry y esas las exportan para otros lugares. Wow, miren, todo ese espacio es de Blueberry. Miren, todo ese, miren, allá han andado cortando, allá hay otra gente, miren, donde están, están este, allá a lo lejos, se miren, ves, allá está un lugar donde están allí y luego aquí han venido a cortar, miren la Blueberry, miren, yo no sabía que allá había Blueberry. Es una máquina que va, miren el muchacho, va, va, va apartando las, a ver, wow, miren cómo las cortan, allá viene otra vez. Allá va a dar vuelta. Ahí va a dar vuelta la máquina. Ahí va para allá. que se va para allá, pero aquí por donde yo le dije, andaba cortando la Blueberry, y allá va el muchacho, y mire, y la va apartando. Y allá por allá tienen el lugar donde la van a dejar en las canastas, mire, pero eso ya tienen tillitas, ya llevan como 5 días cortando Blueberries, imagínense como todo ese, todo ese predio, es donde, donde cosechan Blueberry, mire, mire. Allá viene para la máquina, allá para el lugar, aquel donde está el carro, mire, allá la vienen a traer, ya, mire. Wow. Ahí hace el carro que la va a recoger, y la lleva, no sé, para los, para los, este, market, para los superes, como ellos dicen, market, y allá va, mire, mire, y solo es un muchachito que anda sacando allí, la Blueberry. Wow. Me espero, le guste este video de la máquina que iba cortando las Blueberry. Ahí va, ayer, con este, vista panorámica, los, y a ver el próximo video.